Antes Lo que no se había podido hacer en los 18 meses de gobierno por falta de voluntad política del anterior gobierno lo hicimos en 24 horas Este es el nuevo estilo de gobernar donde el presidente está a disposición de su pueblo, de su gente respondiendo las inquietudes y las preguntas Con estas palabras inició el presidente de Ecuador, Rafael Correa la emisión del primer enlace ciudadano el 20 de enero de 2007 un programa semanal de rendición de cuentas que marcó un antes y un después en la política de comunicación oficial en el país y un estilo inédito de contacto directo de un mandatario con los ciudadanos Desde entonces hasta la fecha han transcurrido ya 474 enlaces o sabatinas como se conoce popularmente 460 a nivel nacional y 14 en el exterior Los enlaces ciudadanos, una idea original del mandatario un ex catedrático universitario para tener un vínculo directo con sus mandantes marcan la agenda mediática y permiten la difusión de la política pública del gobierno Los enlaces del presidente tienen un plus pedagógico Me parece muy interesante porque la gente quiere saber entonces tener a un presidente que se preocupa por contarte las cosas que ha hecho durante la semana contarte los proyectos políticos y darte puntos de vista que te ofrecen una mirada muy directa de quien gestiona la administración pues siempre aporta Los programas del presidente permiten que incluso quienes están en contra de su gestión tengan información de primera mano para debatir los temas de interés general Ahora en las democracias modernas un factor fundamental es la información es la formación Lo que no reconocen es que las sabatinas son el principal mecanismo de información pública y que eso permite que el conjunto de ciudadanos, incluso los sectores de oposición puedan saber cuál es la agenda pública, la agenda del Ejecutivo y eso permite el debate nacional, eso es fundamental Durante los enlaces el presidente firmó el ejecútese a la ley de comunicación el decreto de estado de excepción por el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi y el indulto a un padre de familia condenado por contrabando de combustible La verdad yo creo que está bien, porque está dando una explicación a la ciudadanía de lo que él hace de los eventos, lo que hace por el país Para mí yo lo considero positivo ¿Por qué? Porque ahí se escuchan las cosas que el presidente está ante la ley diciendo y que se cumplan Bueno, en parte sí me parece, o sea, sí es positivo porque uno está al tanto de lo que él está trabajando Yo veo continuamente los enlaces sabatinos Me gusta mucho de que el señor presidente nos tenga informados de todo lo que está actuando día tras día y sobre todo con ese detalle que él tiene, con esa capacidad que tiene para recordar hasta los mínimos detalles nos hace tener una confianza absoluta de lo que está actuando el señor presidente a la fecha Pero por eso la gente nos quiere, porque nos presentamos naturalmente ¿De quién no se equivoca alguna vez, compañero? Si esto no es ejemplo de perfección, de vanidad Es comunicarnos con nuestra gente, como somos, compañero Como uno de ustedes, trabajadores, que nos cansamos, tenemos momentos de alegría Momentos de enojo, momentos de tristeza Somos gente de carne y hueso ¡Y se encuentra que nuestra industria es suficiente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.